En una isla perdida a los tres, y para sobrevivir hay que comerse a los dos. Yo, 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 ven, 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 se lo damos en 3, 2, 1, corto. Estoy perdida y la verdad no hay ninguna, la brújula apunta a la laguna. Esta es mi segunda y vencida, no como yo carne podrida. Yo saco el kill, yo vengo, mira, este está en pobreza Mira, sabe que yo lo asoto porque es kill Porque este solo está en bajeza Obviamente que yo ando en la naturaleza Pero se ve el gringo, o sea que aquí cazo a mis presas Cazo a mis presas pa' pasar Eso nunca a mí me va a interesar Pero al perrito no me lo como Porque es el mejor amigo del hombre Y la laguna no está buena pa' tomar No está buena pa' tomar en principio A estos dos sabes que yo los aniquilo Me ponen a que coma carne Pero la verdad yo no como carne Que no valora a los amigos No, no, valora a los amigos, no es distinto Sabes que mi compollecía, la cara te pinto Como que no vas a tomar de la laguna Mejor dame a mis miedos Ah, es cierto, es que vos tenés miedo con los filtros No me interesa porque no sos bueno Quiero improvisar pero solo suelta relleno Ey, estos manes no me los voy a almorzar Solo voy, los voy a quemar Y solo con mirarlos me lleno Pero sabes que ahorita Selvin y vos te van a meter en un río No van a encontrar ningún río Y no van a beber de la laguna Porque su estómago está vacío Nah, nah, sabes loco Así como yo vengo Sabes que yo me asomo Quiero mano arriba de toda la gente Porque saben que yo y alguien Como, 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 como de plomo Sabes que yo te mato, yo me asombro Vos llénate con la presencia Que ya vos te lleno de plomo No me importa porque vos no es un carado Quiere tirar rima Tan solo es un agrandado Sabes que el canibalismo no lo he practicado Pero aún así los quemo en mi fogata Y se van embarazados Me ponen a comer comida Que pereza Por lo menos yo no como platos de segunda mesa Tres, dos, uno Tres, dos, uno No me importa porque no suena, niga Que traicionan hermanos No, parece chiste Mejor me hago vegetariano Noooo Sabes que es un derroche Hoy en día te mato, sabes que ando en el coche Yo ando en la isla, vientoani Así que voy a hacer que sufra Cuarenta días y cuarenta noches Noooo Me interesa tu improvisación Estos míos no me los como Ni aunque ande en bajón Pues mi rima te estrangula Antes de comérmelo Fumo y fumo Y que me de la yula Pero ese es un cabrón Que no sabe nada de la improvisación Dicen que ayunan Todos en el patrón 40 días puto, soy satanás, soy tu tentación Son mi tentación Son mi tentación Pero no así me vale verga, tengo la emoción Son mi tentación, que soy tu tentación Hoy día me como tu cuerpo en estado de putrefacción En estado de putrefacción No me importa, no harás que te respete A mí puede venir satanás En forma de puta Y aun así los veo como banquetes Tenemos una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Selfie